El personaje es María, tiene 25 años, ella es madre de un niño que se llama Simón, tiene 3 años. Tiene una relación bien particular con su familia, la verdad es que está bajo códigos bastante violentos. Mi padre es custodio, mi madre es Rosa, Marcel Tagle y Lorena Boch. Llego a una relación finalmente como medio tratando de generar una familia como ordenada. Me interesa lo que se está generando en Canal 13 en general, creo que están cambiando los formatos. Eso está muy bueno y yo creo que con Pacto de Sangre era eso también. Y se pudo corroborar que la gente está interesada, que le gusta el realismo, que la realidad supera la ficción y entonces agarrar cosas de la realidad y jugar con eso está bueno. Y me quería quedar con el formato nocturna, a mí me acomoda, me gusta, me gusta el drama, me gusta trabajar desde la naturalidad y creo que eso es lo que tiene un poco todavía esa hora. Río Oscuro, super serie nocturna. Gran estreno, lunes 27 de mayo por el 13.